¡Feliz! Me siento muy contenta por la invitación, gracias a la Municipalidad por haberme invitado. Hace mucho tiempo que no venía por estos lados, a Vicuña no volví hace muchos años. Así que me encantó haber participado en la inauguración de la feria, me encanta que hayan pensado en mí, en mi novela, como para poder comenzar todos estos días de feria, que comenzáramos conversando sobre la historia de Chile, sobre literatura chilena, qué importante es, y literatura de nuevas generaciones. Así que estoy muy contenta por la invitación y feliz de volver cuando quieras. Me encantó la recepción de la gente de que estuviesen tan interesados en una historia que, de buenas a primeras, pareciera que es algo que no tendría por qué interesarle a alguien de Vicuña, como a alguien del norte. Porque la vida de Amna, la novela que vine a presentar, es una novela que está ambientada en Magallanes, ¿cierto? Es al otro lado de Chile. Y uno podría decir, bueno, ¿a qué le puede importar a alguien de Vicuña? La verdad es que a todos nos importa la historia de Chile, a todos nos importa cuáles son aquellos misterios que no cuenta la historia oficial. Creo que toda la ficción histórica que se pueda hacer basada en la historia de Chile es muy transversal a cualquier chileno, sin importar en qué lugar viva. Y eso se notó muchísimo esta noche, así que le doy muchas gracias a todas las personas que vinieron a escucharme, a acompañarme en la inauguración. Y espero que a todos les guste la novela. El fomento lectoescriptor es demasiado importante. Y sobre todo, el trabajo del fomento lector que se hace en regiones. Vivimos en un país demasiado centralizado, no solo en actividades, sino que en recursos, en vitrina, en prensa. Es muy importante que las regiones sean un poquito más autónomas en eso y que sean también más proactivas, que nos llenemos de actividad cultural en regiones demasiado importantes. Esto que está haciendo Vicuña es muy importante porque las ferias del libro suelen ser momentos, lugares que congregan a mucha gente, que son muy atractivos, también muy atractivos para el turismo. Entonces, estoy muy feliz de que Vicuña se le haya jugado por su feria del libro. Feliz de haber estado acá. Y espero que sea una feria que vaya creciendo cada vez más y que no tenga nada que envidiarle a las ferias en otras de las ciudades. Bueno, mucha felicidad, mucha alegría, la verdad, porque estamos conciliando una gran feria en nuestro país. La feria de Vicuña hoy día es una de las ferias del libro más importante del país. No lo digo yo, lo dicen las casas editoriales, las mejores casas editoriales del país que están instaladas acá. No ha sido fácil en tiempos de COVID. Efectivamente, es complejo realizar este tipo de actividad, pero nosotros hemos hecho las exigencias necesarias para efectivamente proteger a la gente que participa en esta feria. Sin lugar a dudas, la calidad de los escritores, la verdad, es que nos ha llenado de satisfacción. Hemos tenido la representación hasta el momento de México, de Argentina, que lo han hecho en online. Tremendas poetizas que, la verdad, de diferentes lugares del mundo han querido estar. Los próximos días tendremos un escritor chileno, erradicado en Barcelona, España, que también vía online se comunicará. Y la gran mayoría de los demás escritores ha estado en forma presencial porque viven en nuestro país. La verdad es que ha sido tremendamente relevante poder demostrar que se puede hacer una feria del libro de esta calidad en una comuna rural como la nuestra. Bueno, para nosotros es súper emocionante, más que nada porque con todo esto que está pasando con la pandemia no hemos podido tanto tener interacción con el público chileno. Tuvimos la oportunidad el año pasado de poder viajar a Francia y poder tener primer contacto con el público después de una pandemia, pero el público chileno todavía no teníamos tanta cercanía y hemos tenido esta oportunidad en esta gira. Y qué mejor acá que Vicuña y en este tan lindo anfitrioto que tienen. La verdad que para nosotros es todo un honor. También nosotros presentamos una obra con la ronda, ¿cierto?, de Gabriela Mistral. Para nosotros también es un tremendo, tremendo orgullo. Así que muy felices, muy contentos. Nos queda la última presentación ya y de vuelta a Santiago esperando que todo salga muy bien con lo de la pandemia, por supuesto. Que, bueno, a pesar de todo, de la dificultad que hemos tenido el arte, ¿cierto?, en estos dos años, que se atrevan, que sigan adelante, que los sueños sí se hacen en realidad y que juntos y juntas podemos lograr cosas maravillosas. Tener la oportunidad de llamar a la acción en el momento mismo, de tener un feedback inmediato con el público, eso es impagable, eso es la magia del trabajo presencial. Tener también la oportunidad de volver a estos espacios comunes que uno los transita a diario como un ciudadano más de acá de Vicuña y de repente, claro, se prenden estas luces, se abren estos espacios y se vuelve a sentir ese nervio rico, todo eso. Obviamente que es una de las cosas que uno siente que se las merece de repente, porque estuvimos de verdad demasiado tiempo en pandemia, detrás de computadores, trabajando, esta misma música que mostramos ahora, pero obviamente el condimento principal del en vivo es simplemente otra cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!